Estamos volviendo, porque están bajando las nubes, a ver si se nos pierde el camino. Como se puede ver atrás, está soplando viento sur ahora, ya no se ve nada. Así que vamos a volver. Hola. Estamos bastante cansados y nos quedarán unas 3 horas todavía para volar, así que seguramente vamos a volver de noche. Hasta luego.